Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Acuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día viernes 30 de diciembre de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día jueves a 129 dólares con 62 centavos, una tendencia bajista de gráfico de una hora, pero con algunos signos de recuperación de cara a la acción de la fecha con objetivos en 131.85 y 134.90, que siguen los máximos del día 21 en 137 dólares, a la baja 127.90 y 125.80 al cabo los mínimos de la semana con indicadores que presentan señales mixtas, pero sin lograr confirmar por lo menos un movimiento alcista para lo que queda del día. De todas maneras, el quiebre de 132 dólares podría generar un movimiento favorable al papel. Amazon finalizó el día jueves a 84 dólares con 18 centavos y una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas pese al movimiento favorable al papel de la última sesión que le dio una ganancia de 2 dólares con 85 centavos. Tiene objetivos ahora de 85,75 y 86,80. La baja 83 y 81,60 los mínimos el día 28 con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos anticipando un movimiento favorable al papel durante las próximas horas y con esta línea de velocidad que ha sido vulnerada al alza en la sesión del día jueves. Google finalizó el día jueves a 88 dólares con 39 centavos y una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 87,20 y 85,85 los mínimos de la semana hasta el momento al alza en 90,25 y 91,40. Los indicadores vuelven a ofrecer señales bajistas todavía no confirmadas en el recién momento si lo ha hecho el oscilador estocástico. Esto parece anticipar que no tiene en buen día el papel por delante con esta velocidad bajista que tampoco pudo quebrar en su favor en la sesión de la víspera. Finalmente Tesla finalizó el día jueves a 121 dólares con 65 centavos muy buena ganancia del papel que recuperó 16 dólares de sus pérdidas de las últimas sesiones con una isla de vuelta que en principio puede ser el cambio de tendencia favoreciendo un alza posterior del papel de cara a la sesión de la fecha con objetivos en 128,65 y 136,70. La baja 114,10 y 107,75 los mínimos del día 28 con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos anticipando un movimiento favorable al papel además de esta figura para la sesión de la fecha. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana y un muy buen fin de año. Que tengan todos un muy buen año 2023. Nos vemos la semana próxima. ¡Gracias!